NERME DRAKARIS DRAKKARI WISPERS HER NAME IN THE EAS DRAKKARI 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 no te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte disfruta juegos como arc citadel gta minecraft y muchos más así como servidores como para teamskit entre otros encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo muy buena gente hoy estamos aquí en un vídeo de arc y hoy os traigo más información de arc información fresca que acaba de salir allí os traje una información que al final se ha cumplido una cosa y otra no la otra no se cumplió y también dije que a lo mejor era a lo mejor vale no dije que iba a salir 100% porque hay gente que ya me está diciendo que si que le había dicho que que si que iba a salir hoy no gente dije que a lo mejor a lo mejor bien gente pues hoy os traigo noticias muy buenas pero antes os quiero decir que os suscribáis a mi canal porque se viene mucha información de arc muchísima y mucho más así que gente darle al botón rojo activa la campanita que es gratuito todos gratis y seguirme y eso me ayudará un montón bien pues ahora empiezan las noticias de arc la que se cumplió ahora vamos para ello y bien vamos allá pues bien gente lo que podéis ver en esta imagen si es un tuit de set y dice que aviso mañana habilitaremos las transferencias para los subidores de crystal isles de consola después del despliegue también comenzaremos el fin de semana con un evento evo si gente mañana se pueda transferir ya en oficiales cosas a los mapas de crystal isles a los subidores de crystal isles de oficiales esto lo comenté en el vídeo de ayer vale ya sabía yo que iba a ser el día de mañana día 20 pues aquí tenéis lo que viene siendo que ya a partir de mañana ya podéis transferir cosas inoficiales a los servidores de crystal isles para que veáis que no miento aunque el evento de turkel trial hablaremos de él así que vamos allá pues bien el evento de turkel trial este de los pavos que está ahí en arc pues mañana sabemos más cosas si saldrá o no al final el evento mañana en el community crunch mañana por la noche tendremos el community crunch y sabremos si habrá evento de turkel trial o no vale aquí se lo dice que mañana lo sabremos vale dice la información sobre el evento de turkel trial está llegando en el community crunch así que sí puede que haya evento puede que la semana que viene o puede que la activen mañana o el fin de semana quién sabe por qué estos de arc a veces sorprenden y meten cosas los fines de semana igual que el parche del tlc3 que fue un fin de semana así que ahí lo dejo y por acabar gente esto la retitua el set esto es real si la retitua el es que es real y a partir de mañana se podrá jugar al arc en playstation 5 como dice aquí dice jugadores de consola nuestro crúster de presión 4 presión 5 se lanzará mañana viernes 20 de noviembre a las 6 pm gmt y dice que te veo allí si gente arc llega a pretension 5 y la verdad que se debe se verá estupendamente pretension 5 irá más fluido muy seguramente menos lag uff estoy por comprarme la pretension 5 solo para jugar arc de verdad quiero jugar al arc en pretension 5 se tienen que ver se tiene que ver muy bien la verdad ojalá ojalá haya menos lag y todo pero por desgracia la pretension 5 yo no podré tenerla hasta dentro de un tiempo esperemos que pronto la tenga ay la verdad porque valen tan cara las consolas por dios antes eran más baratas antes una consola con pesetas aquí en españa valía 100.000 pesetas eran creo que sí 100.000 pesetas creo que era una consola solamente 100.000 pesetas y con lo que se cobraba antes con pesetas no se puede comprar con euros ni de coña la peseta era mucho mejor que el euro ya os digo yo que sí así que la gente todo esta es la información de arc de hoy espero que os haya gustado si se gusta dejar un me gusta favoritos suscrise para más gente y nos vemos mañana en el community crunch que arc va a sacar a ver si nos traen el evento de los pavos y así tendréis pues un por dos o un por tres hasta que salga el próximo evento de navidad el de navidad será el mes que viene a mitad de mes así que la gente os dejo para que el vídeo si os ha gustado ya sabéis hasta la próxima chao chao de navidad Gracias por ver el video.